La Red para Disminuir el Sufrimiento Humano que se encarga de la Casa Escucha en Pérez Celedón hace un llamado a toda la población para que ofrezcan sus servicios como voluntarios. La agrupación Sin Fines de Lucro atiende a decenas de personas quienes viven en calle. Ellos cuentan con esta casa que alquilan y está ubicada frente a la Feria del Productor General Eño. Hace un año se talaron aquí donde brindan apoyo y asistencia a esas personas que lo necesitan. Yo quiero hacerle por este medio un llamado muy especial a la gente. Sobre todo a esas mujeres que pasan bastante tiempo en la casa, algunas hasta aburridas o deprimidas o viendo novelas. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiera, pero si nos donaran un día a la semana sería excelente. Lo único que sí necesitamos es que sea gente responsable. No pueden venir cualquier día porque yo no puedo meter cinco personas un día y el resto de la semana sin nada. He intentado montones de veces ordenar ese horario, pero de pronto una me dice ya no vengo. La otra se retira porque por supuesto que el salario aquí es Dios, el único que paga. El lugar es más amplio y permite ofrecerle a la población más opciones. Aquí se le brinda a la población en calle comida y además charlas donde los orientan para que salgan adelante. En las casas Cucha afirman que están recibiendo voluntarios comprometidos con la causa para que les ayuden en la atención de estas personas. ¿Por qué necesitamos dos tipos de voluntarios? El voluntario que ayude dentro, el que se pone el delantal, como digo yo, el que ayude a limpiar, a cocinar, a lavar y el voluntario que nos ayude. Porque la gente, mucha gente ha creído que esto es una alcahuetería, pero nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Nosotros estamos trabajando con un programa y con un proyecto. El proyecto se llama Reducción del Daño y estamos intentando que el tiempo que esa gente de la calle está aquí, no está consumiendo ni está haciendo daños a los alrededores. La presidenta de la organización, Ángela Varga, afirma que buscan aportar un granito de arena y brindarle a esta población que lo necesita una mano amiga. Puede notar que ya en Pérez Celedón no se ve aquel tipo de indigencia que se veía antes, porque aquí se peluquean, aquí se bañan, aquí desayunan, aquí almuerzan. Y no solo se les da eso, el IMAS nos está ayudando con una terapeuta ocupacional, con un psicólogo y con una trabajadora social. Claro que son periodos que terminan y después nos quedamos sin nada, sin embargo, hemos tenido la dicha de que algunos de ellos, sobre todo la trabajadora social, se ha mantenido sin salario todo el tiempo, todo ese tiempo que el IMAS no nos ha todavía dedicado esa suma para pagar a ellos. Pero aquí se les da terapia, se les da seguimiento, se les consigue el canel del seguro. Si usted quiere ayudar a la red puede llamar al número telefónico 2771-2472.